Gracias a los que comenten su oración personal en la caja de comentarios, los leeremos y pediremos por sus intenciones. Así como nuestro primer pensamiento del día debe ser para Dios, también debe serlo el último. No se te pase nunca por alto la oración de la noche antes de acostarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, Jesucristo, te doy gracias por todos los beneficios que has dispensado en este día. Te ofrezco mi sueño y todos los momentos de esta noche, y te pido me conserves en ella sin pecado. Por esto me pongo dentro de tu santísimo costado, y bajo el manto de mi Madre, la Virgen María, y que los santos ángeles me asistan y me guarden en paz, y venga sobre mí, tu bendición. Amén. En este momento examina brevemente tu conciencia, meditando sobre los puntos siguientes. Pensamientos. Consentí voluntariamente en algún mal pensamiento, en el deseo o complacencia de alguna cosa impura. Palabras. ¿Pronuncié malas palabras, juramentos, murmuraciones, mentoras? ¿Tuve conversaciones deshonestas? Obras. ¿Omisión de la misa en días de precepto? ¿Desobediencias, impaciencias, hurtos? ¿Malas miradas o acciones impuras? ¿Excesos en comidas o bebidas, juegos y diversiones? ¿Cómo he cumplido mis deberes? Oh Señor, nuestro Dios, aunque haya pecado este día en palabra, hecho, o pensamiento. Perdóname. Porque tú eres grandioso y amas a la humanidad. Dame un sueño pacífico y sin disturbios. Envíame a tu ángel guardián para escudarme y protegerme de cualquier mal, porque tú eres el guardián de nuestras almas y cuerpos, y a ti rendimos gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Señor, en esta noche me acerco hasta ti, para darte gracias por el amor incondicional que tú tienes para mí y para mi familia, por tus bendiciones, y por tu constante compañía. En esta noche me acerco hasta ti, para darte gracias por el día que termina, por todo lo que pude hacer en él, por cada una de las bendiciones recibidas, y porque eres tú quien, en cada jornada, protege y guía mi vida. Gracias por este día que nos permitiste vivir, por tus continuas muestras de cariño, y por la dicha de tener un hogar, una cama en donde descansar, y por el pan de alimento. Es hermoso afrontar los retos de cada jornada con la fuerza y la fe, que sólo da tu presencia. Gracias Señor por ser mi fortaleza en las angustias, mi proveedor en la necesidad, mi esperanza en la tristeza, y mi escudo protector en medio de la tormenta. Señor, el día ya ha terminado y los afanes y las tristezas han quedado atrás. En este instante, cuando me dispongo a descansar, quiero pedirte que seas tú el fiel guardián y protector de mi hogar. Por favor, rodea nuestra casa con tu manto de luz, líbranos de todo mal, y danos una noche de restauración en salud, esperanza, descanso, y alegría. Señor mío y Dios mío, tú conoces los sentimientos que estoy viviendo, y todas las situaciones por las que estoy atravesando, tú sabes cuánto te necesito, y lo importante que esto ayuda para mí. Padre celestial, te suplico que mires todas nuestras luchas y nuestras necesidades, y mañana, cuando los primeros rayos del sol anuncien la llega de un nuevo día, seas tú, ayudándonos a construir aquel bello sendero, que nos llevará a alcanzar nuestros sueños. Nuestra vida y nuestras ilusiones están en tus manos, pues de ti viene todo lo que es bueno, y todo lo que es santo. Por eso en esta oración, te entrego mi vida, y dejo en tus manos todo mi cansancio y mis preocupaciones. Te pido que en esta noche mi alma se renueve, mi corazón se libere de todo aquello que le hace mal, y que seas tú, quien me dé la alegría, la sabiduría y la fuerza que necesito, para salir adelante y crecer en prosperidad y bendición. En esta noche también elevo una oración por aquellos que más necesitan de ti, especialmente por mis amigos y mis seres queridos. Por favor ayuda a las personas que están tristes, que atraviesan problemas económicos o alguna enfermedad, y permite que todos los que acudan a ti, encuentren paz, solución y respiro. Te suplico también que seas el protector de mi hogar y de mi familia, que rodees nuestra casa con tu manto de luz y de amor, que seas el escudo que nos salve de todo enemigo, de los peligros de la noche, y que tu dulce mirada nos vigile y nos ampare. Y mañana, cuando los primeros rayos del sol marquen el inicio de un nuevo día, permítenos despertar felices y llenos de fe, para seguir avanzando en el camino que nos llevará a alcanzar nuestros sueños, y continuar sembrado la semilla que pronto habrá de germinar, y ser nuestra gran cosecha. Amado Dios, gracias por cuidar de mí, de los míos, y por escuchar mi oración, y encender la luz de la esperanza en mi corazón. Te pido que, en esta noche, tu paz envuelva mi hogar, y que tus bendiciones desciendan sobre mi vida, y la vida de las personas que amo. Te pido que ilumines nuestra noche, que nos concedas un descanso tranquilo, y si es tu voluntad, mañana permítenos despertar con la alegría y la seguridad, de tu amor, y tu sublime bendición. Amén. Madre de Dios y Madre Nuestra, Luz de Dios, que nos llama siempre a rezar, amar, y perdonar. Entra esta noche en nuestros corazones pecadores y abrigidos, limpia nuestras conciencias, haciéndonos capaz de comprender el infinito amor y su eterna misericordia. Regalo del Altísimo, para la conversión de los hombres, llévanos de la mano como una buena madre, guíenos en la adversidad terrena para conducirnos, con fe y esperanza sincera, hacia la vida y la alegría eterna. Promesa del Hijo de Dios, y fruto de tu seno, Jesús. Ayúdanos, Madre protectora de la noche, a ponernos solo en las manos de Dios, con confianza, para que Él, pueda obrar en nosotros. Y siempre hagamos su voluntad como lo hiciste tú. Repara nuestras fuerzas, alimenta nuestra esperanza, aumenta nuestra capacidad de amar y de servir a los demás. Llénanos de tu dulzura y de tu paz. Amén. Que tengas una noche llena de bendiciones.